Pero claro, en el milisegundo después tienes la garra de Carmen rompiéndote la carne y chillando, pero con la boca abierta. Yo soy así de... Hola, seres extraños, nosotros somos Cygnus y The Romantic Corner y hoy vamos a ver un especial Halloween de Franco Escamilla. Yo le tenía muchísimas ganas a este monólogo, lo llevo retrasando porque las cosas que me gustan, me gusta verlas a su debido tiempo. Especial Halloween, no sé por dónde puede ir. Me transporta a... Será un poquito de miedo, ¿no? Sí, ¿no? Es lo que parece, ¿no? Me transporta un poco a mi niñez. ¿Tú te acuerdas cuando veíamos maratones de los Simpsons en el que había un especial Halloween de terror? Sí, la casa del terror. La casa del terror. Esos me encantaban, ¿sabes? Me recuerda un poco a esa temática que creo que de hecho después vamos a ver un capítulo porque me han entrado ganas. A mí también me encanta, justo los Simpsons y los especiales. Por aquí arriba os van a salir nuestros canales. Suscríbete porque nos ayudas un montón. Carmen acaba de abrir un canal y en breve vais a tener la segunda parte de un vlog muy especial. que estamos preparando. Así que suscríbete a The Romantic Corner y a Cygnus. Nos apoyáis un montón y nosotros seguiremos creando nuevo contenido todos, todos los días. Nos hace muchísima ilusión traeros aquí contenido. El especial 100.000 está al caer. En cuanto lleguemos vamos a subir un 50 cosas con tequila. El tequila está por ahí detrás, un 1.800 reposado, o sea que va a ser muy chulo. La primera parte estará en el canal de Cygnus y si no te quieres perder la segunda parte, el canal de Romantic Corner. ¿Vamos allá? Dentro vídeo. Que por cierto, seres extraños, estoy a puntito de llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Me haría muchísima ilusión que me siguieseis por ahí. Así ya tengo el swipe up y puedo ser un poquito más pesado por ahí enviando los vídeos. Si os suscribieseis me haríais muy feliz. Tenéis el link en la cajita de descripción. Es lo que te digo, es la ambientación. Me encanta, sí. ¿O? ¿La parca? ¡Guau! Ya el hecho de que el escenario sea así... Tiene una buena ambientación, ¿eh? Zombies y de todo, se lo han currado muchísimo. Thriller, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es thriller, tal cual. Lo que pasa es que creo que pondrán otra música encima por el copio o lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor en el propio espectáculo sí que la utilizan, ¿eh? Sí, porque es el baile exacto, o sea... Qué bueno el videoclip de thriller. Pero es él, es él, ¿no? No lo sé. No, no puede ser él, ¿no? Si es él, tiene buenos movimientos. Yo si tuviese que hacer eso, yo sería el de la parca de atrás. Creo que es el que tiene el más fácil, ¿no? El que está de árbol en la función, ¿no? El que hace de piedrita. Sí, sí, yo sería la parca claramente. Y luego haría así, ¿no? Como el típico señor desnudo que va por el bosque asustando a la gente. El hombre va lloradito, hippie. ¡Sorpresa! ¿Quieres un caramelo? Qué bueno. Oye, pues sí que tiene pinta, ¿no? ¿Será él, no? ¿El de la parca? Hostia, no, no había caído. Es lo que molaría, ¿no? Tiene sentido, tiene sentido. Tiene mucho sentido. Esto es casi más larga esta intro que la de nuestros vídeos, ¿eh? Y mira que eso es difícil. Vale, sí, tiene que ser por narices. A ver. Va de Joker, ¿no? Qué guay. ¿O de qué va? Sí, 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 de Joker. Ah, digo, a ver si le he fastidiado. Pero va del Joker viejo, el bueno. Bueno, el bueno. Uy, no me acuerdo del Joker viejo, viejo, viejo. Pero sí va del Joker, total. No, 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 no. Bueno, mi nombre es Franco Escamilla. Para la gente que no me conoce, mucho gusto. No es en Monterrey. Los que no saben ni qué pedo, gracias por venir y pagar su boleto, culeros. Venimos a hacer una gira muy chingona. Estuvimos en Sudamérica y eso sí da miedo. Le pedí a mi representante, le dije que mi primera salida de México no sea Estados Unidos. No quiero ser igual a los demás, quiero ir más allá, más lejos. Pero yo decía Colombia, Ecuador, este pendejo me mandó a Argentina. ¿Sabes qué tan lejos está Argentina? Y lo difícil que fue darme a entender porque, por un lado estuvo padre. Para los argentinos, pendejo no es insulto. No, pendejo es joven. ¿Sabes qué chingonería fue poder pendejear a todo mundo? A la raza, oye, tu esposa tiene cara de pendeja. Gracias, gracias. Pero me la voltearon, mis hermanos. Porque aquí en México, esta seña, pues es quieres comer, ¿no? O sea, traes sangre, güey. Sí. En Argentina, eso significa que eres puto y te la comes. Y en Italia ya hay que... En la calle, me enseñan, ¿no? Y yo, sí, ¿dónde, güey? Clase de gordo, le dice que no va a comer. Hay ciudades a las que le tengo mucho cariño. Mexicali es una de ellas porque aquí fue mi primer palenque. Sin albur. El palenque de la FEX nunca lo vamos a olvidar. Porque en ese año, el güey que me contrató me dijo, Franco, dos personas han llenado este palenque. Este año, tú y Julián Álvarez. No supe si ofenderme. No, 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 no se crean, no. He venido aquí a Mexicali cuatro o cinco veces. Cuatro a trabajar, una nada más por puro morbo. Y no había preguntado, fíjate, hasta hoy, por qué les dicen cachanillas. Porque eso es algo como que, pues, ya sabe todo mundo, ¿no? Así les dicen, ¿no? Como decir chilango, como decir, no sé, jalisciense, cualquier cosa, cachanilla. Y yo pensé que a todo Baja California, norte, ah, no, aquí no tengo que decir esa mamada, ¿verdad? Es que confunden, no mames. Vengo a Baja California y me dicen, Baja California, norte. No, aquí no digas norte, no hay pedo. Ah, bueno. Luego fui a hacer show a La Paz y Los Cabos. Y yo, qué gusto estar aquí en Baja California, en el público sur. ¿Por qué se pelearon los hetes? ¿Qué hicieron o qué? Es verdad, ¿eh? A nosotros nos saluda un montón de gente por Instagram y siempre nos dicen, yo soy de Baja California, yo soy del norte de tal, yo soy del sur de la Baja California, desde California de tal, y yo me lío un montón. Digo, ¿pero qué estamos hablando aquí? Hay 17 formas de decir el mismo sitio. Si alguien es de por allí, que nos explique. Exacto. En los comentarios. ¿Qué culpa tenemos? Se llaman igual, supérenlo. Yo tenía la idea de que a toda Baja California le dicen cachanillas y el chofer que nos trajo hoy, Gerardo, nos dijo, no, 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 nada más en Mexicali somos los cachanillas. Tú eres de aquí, orgullosamente, cinco generaciones de cachanillas. ¡Ah, la chingada! Relájate. Y le digo, ¿y por qué les dicen cachanillas? Se quedó el güey. Era una canción, güey, un pedo así, que se llama puro cachanilla. Le dije, no seas mamón, me metí a Google. Porque me dio risa que este güey defendió el término cachanilla. Le dije, ni sabes qué quiere decir, güey. Capaz es un insulto, pendejo, y tú peleándote, o sea. Obviamente, el origen de la palabra es por un tipo de árbol como el tul, con el que hacían las casas, y a la zona de aquí le decían las cachanillas, y luego a la gente le decían los cachanillas. De ahí viene todo el término, ¿eh? Vaya. Wikipedia, papá. Le dije al chofer, me tomó dos minutos conocer la historia de tu pueblo culero. Entonces, tus pinches cinco generaciones y no sabías. Le digo, capaz te estaban insultando. Imagínate qué hubiera sido, güey, si a lo mejor cachanilla en Nahual significa chinga tu madre, ¿no? Imagínate. Y el vato viene orgulloso, sí, ah, güey, ¿no? Y se lo tatuó en la cola. Aquí me llama la atención dos cosas. Uno, la gente se maneja de otra manera. Mexicali, obviamente, cuando son ciudades que no hace mucho calor, son gente muy borracha los hombres. Eso es. Por la excusa de que hace un chingo de calor una cervecita, ¿no? ¡Ah! En el agua, culero, pero bueno. Tienen esa característica y que pueden cocinar en las banquetas. Qué puto colarás, hijos de la chingada, ¿eh? Neta que no me canso de decirlo. Aquí el que es gordo es por necio, güey. Yo costumbro decir en mi show, se van a ir al infierno por reírse de mis chistes. Ustedes van a estar bien, nojetes. Van a estar bien. Van a llegar con el diablo, ¿no? Está bien. Está chilo, está chilo el clima. Ponte un suéter, está fresco, cuñado. Prende el clima, pinche diablo. Estamos presentando nuestro especial de Halloween. Como pueden ver, vengo vestido del guasón. No soy broso, chinguen a su madre. Tampoco bar, ni ojetes, por si creen que se los ocurre a ustedes. Porque la gente es muy ocurrente, ¿no? En redes me ponían, ¡ay, un guasón gordo! Yo, sí, chinga tu madre. A lo mejor, ¿qué tal si este es un universo en el que el guasón le ganó a Batman, entró en depresión y engordó? Y este es el diablo. Cada quien se distraza de lo que quiere ser. Yo, por ejemplo, soy muy fan de los cómics. No te sé decir si de Marvel o de DC, pero sí te puedo decir que mi villano favorito es el guasón. Por eso me vestí como él, ¿no? Porque es el diablo en persona, porque era comediante, por todo lo que encierra el guasón. Eso se trata de los disfraces. Algo que quiere ser. Por eso, por ejemplo... ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? ¿Del diablo? ¿Del que disfracé? No, no. Tú has escuchado la disertación, dices, de eso se basan los disfraces. De lo que quieres ser. De algo que quieres ser. ¿Y qué quieres ser? ¿El guasón malo, pero guasón? No. Yo te miro a ti. ¿Qué quieres ser tú con tus disfraces? Ah, no. Por eso digo. Es que yo me disfrace hace... Bueno, en Reyes, el año de este año. De diabla. De diabla. Sexy. Y tú de cura. ¡Ah! Yo de cura, pero a ver... Sí. Pero no, no. Aquí no desvíes. Tú de todo lo que te disfrazas... De diabla. Es no sé qué sexy. No sé cuántos sexy. No, antes llevaba un ritmo de disfraces de disfrazarme de muerta. ¿A que sí? Sí, también, pero... Y luego, pues dije, va, voy a dar un paso y me disfrazaré de diabla. Y justo lo que venden para mujeres para disfrazarse es un poquito más... Coqueto. No, yo creo que es que esos disfraces los han diseñado hombres. Entonces dicen, pues mira, si quieres ser enfermera, pues sexy. Si quieres ser diabla, pues sexy. Si quieres ser, ¿sabes? Policía, sexy. Yo ya tengo pensado mi próximo disfraz. ¿Cuál? El de campanilla. ¿Campanilla de Peter Pan? Sí. Yo puedo ser de Capitán Garfio. Sí, ¿eh? Podríamos ir a conjunto en el próximo de disfraces. Yo creo que el monólogo va a tirar por ahí, ¿sabes? Ahora en plan de lo que quieres ser. Vamos a ver. Eso se trata de los disfraces. Algo que quieres ser. Por eso, por ejemplo, Poncho se vistió de Pikachu. Macario se vistió de Paquita, o no sé de qué chingados venía. Y, por ejemplo, la raza aprovecha, ¿no? El que nunca estudió en Halloween se viste de licenciado, de médico. Hostia. Es típico que el más nerdo de todos se viste de algo bien valiente y heroico. Ese es tú, no mames, coño. Las mujeres se visten de golfas. O sea, cada quien. Ojo para los hombres que se visten de mujeres. Eso es muy peligroso, güey. Eso es un deseo reprimido. También hay mucho, ¿eh? Y te dicen, güey, lo hago de broma, güey. O sea, estoy mamado, la barba, el vestido, jajaja. Es muy puto hacer eso. Pero qué gusto. Estaba otra vez en Tijuana. Nos tocó esta noche. Fíjate, me decían. Como un show por todos los estados. Ese mismo día que el de... Maluna, ¿no? Maluna, Maluna. Y me decían, ¿te va a afectar? ¿No crees que te afecten la cantidad de gente? Dije, honestamente, le dije, no es como que el público que va a mis shows le guste el reggaetón. No creo que estuvieron. Ay, ¿a dónde voy? Entre Maluma y él. Y quiero agradecerles que nos dieron estas dos funciones en el foro. Porque sí, ya al último sí me culié. Dije, a ver si por hocicón no llego y no hay nadie. Ándale, pendejo. Tengo mi historia con los reggaetoneros. Me tocó conocerla. La vez pasada que vine a Tijuana y a Mexicali, me tocó conseguir con otro reggaetonero. Como que me los ponen, fíjate. Ay, viene Franco, trate un reggaetonero, chinga su madre. Y trajeron al... ¿Melvin? ¿Valvin? ¡Melvin! ¡Melvin! Con Melvin y las ardillas, ¿no? El discazo de colores. Hoy, mi Balvin y colores es espectacular. Y fíjate, estuvimos hospedados en el mismo hotel. Obvio, en la suiz, yo en el primer piso. Hay niveles. Pero no estuve muy cagado porque me dicen, aquí estás pegado, Balvin, J Balvin. Y yo, no mames, si chingo hay gente afuera queriendo pasar a tomarse fotos con él. Entonces dije, entonces sí, es muy famoso. Sí, a la madre. Dije, quiero una foto con él. ¿El también? ¿No soy naco? ¿Qué te digo? O sea, no sé quién eres, pero me vas a dar likes, vente, ¿no? Y me dicen, son los que están allá. Y venían caminando. Tres personas. Uno de ellos traía cargando una maleta. Dije, ese güey no es J Balvin. El otro traía una camisa muy padre y un saco así fresa. Dije, ese es J Balvin. Y junto a él, un güey en chan, classy short. Que dije, es el hermano de J Balvin que lo trae a las giras. Resulta ser que me tomé foto con el guarura de J Balvin. Y eso explica por qué se sacó de onda cuando le pedí la foto. Porque así, me les acerco y yo tomé esto con la foto. Y yo así como que, ¿neta? Y bien amable, se puso para la foto. Ya cuando vi la confusión, me estoy tomando en selfie. Y así sin moverlo al lado y le digo, no eres J Balvin, va. Dijo, no. Ya, no hay pedo. No hay pedo. Dijo, ¿cuál es? ¿A poco es el de chan, classy short? Dijo, sí, es el de Balvin. ¿Tú crees que se quiera tomar foto conmigo? Dijo, no, no creo. Entonces tengo una foto donde estoy yo así en primer plano. Y de fondo se ven las piernas con chanclas de J Balvin. Luego se las presumo, culeros. Pero vamos creciendo. Ahora me ponen reggaetoneros. Antes me tocaba compartir con Pepa. El show de Pepa Pink. Esto es neta, nos tocó en siete ciudades. Aquí fue el colmo. El mismo escenario del foro. Pero tuve que trabajar con la escenografía de Pepa. Y no está chido, porque de por sí me hacen chistes de gordo. Y luego con esas mamadas. Estaría chido que pudiéramos vivir el Halloween como los niños. Porque para un niño Halloween es la mamada. Es el día que estás esperando. Porque ese día te van a dar dulces. De niño lo vives muy chingón. Cuando vives en el sur, porque en el sur nos copiamos a los gringos el Halloween. Y aparte celebramos el 1 y 2 de noviembre. Entonces pides dulces tres días. Más chingón. En Monterrey somos más culos, nada más es un guía. Halloween. Pero cada quien le pega un cántico para pedir. Por ejemplo, en Morelos, que es la que yo viví de niño. Tienes que cantar el de la calavera tiene hambre. No hay un pan por ahí. Es una canción como de dos minutos. Es una hueva pedir dulces en Morelos. La neta, ahí sí te rifas. En Monterrey somos más huevón de los niños. Nada más dicen queremos Halloween. Se acabó. Me dijeron que por esta zona, no sé si también en Tijuana, pero en Mexicali fue la que me explicaron. Que dicen, bueno, triqui, triqui Halloween. Un chingo de dulces para mí. Nada más, sí. En el DF dicen, me da mi calaverita. Nada más. Primero te lo dicen en buena onda. Después ya con pistola en mano. Primero a las buenas. Aquí hay niveles. Allí es con pistola en DF. Aquí es con huevos. Vas con una docena de huevos. Sí. Pero se está empezando a celebrar ya desde hace bien poquito. Tampoco es muy común celebrar aquí Halloween. Aquí cuando en nuestra edad, o sea, cuando teníamos 10-12 años para celebrarlo, no se celebraba. Y no había temática a lo mejor en los escaparates o en las tiendas. Y ahora se celebra, pero yo te diría que se celebra con gente más mayor. Rollo, pues en las discotecas hay temáticas. Algunos niños en el colegio también. Pero aquí es como que las influencias gringas llegan muy tarde. Rollo que tardan mucho en implantarse. A lo mejor en otros países hace 10 o 15 años que más o menos es típico hacer algo. Y aquí ves una remanencia, luego lo ves al año siguiente. Bueno, el Black Friday este es de hace súper poco. Hace 5 años no estaba o 4. Correcto. Y el Black Friday de hace 5 años o así no se compara al de ahora. Porque antes era como, bueno. Igual que los programas de televisión. Sí. Se van copiando, pero a lo mejor a los 10 años. Sí, no, no lleva tanto. Lo peor de todas. Zacatecas, güey. Mi manager es zacatecano. Y nos escuchó platicando de las canciones que se cantan en Halloween. Y él bien, pobrecito, se motivó y se metió a la plática. Y nos dice, la del muerto quiere camote. ¿El muerto quiere camote? De esas que hasta bajas lo que estabas tomando, ¿verdad? A ver, ¿qué? Repita eso. Y el vato, sí, sí, la del muerto quiere camote. Si no, se le cae el bigote. Dije, ¿qué mierda estás cantando? Es la de los niños. El niño que tiene calentura. Se muere su criatura. Dije, es bien triste Halloween en Zacatecas, güey. ¿Por qué habría de comer camote un muerto? ¿Por qué habría de tener bigotes un muerto? Cada estado sus cosas. Yo me acuerdo cuando eras niño, te hace ilusión que tu mamá te haga un disfraz medio improvisadón. Una toalla en el cuello, chinga tu madre, eres Superman. Vámonos. Papel de baño, eres la momia. Una maraca en el culo, eres la de cascabel. Órale, vámonos. Un palo de escoba y una cuerda, vas de valero, culo. Órale, vámonos. Yo de pequeño una vez me disfracé de nube. ¿De nube? Te lo juro. Para el cole, no me acuerdo para qué. También me disfracé porque en nuestro cole se hacía el Belén. Pese a ser un colegio público que no tiene religión ni nada de eso, se celebraba el nacimiento y yo era el rey, el rubio. ¿Cómo era el rubio? Menchor, ¿no? Menchor, Gaspar y Baltasar. O Gaspar era, no lo sé. El negro no era. Y es que me acuerdo que pintaban un negro, ¿sabes? Que aquí nos quejábamos un poco. Y aquí en las cabalgatas, hasta hace bien poco, pintaban a un blanco de negro. Hasta que al final, pues, obviamente, alguien tenía que representar a Baltasar. Claro, era como, coge a un negro. A una persona negra, es que no tiene sentido. O sea, coge y ya me entendéis, ¿vale? Sí, o sea, sí. Hombre, yo me he disfrazado del pato Donald, de princesa, de un montón de cosas. Porque cuando era más pequeña, me apuntaba ahí a clasetillas de obras de teatro para el cole. No, yo no, yo no. Y del pato Donald, y tenía que hablar así. Te lo juro. Qué pregunta. Una vez, me dio tristeza dar... A veces cuando eres niño no te das cuenta que eres jodido. Tiene que venir un niño menos jodido que tú a decírtelo. A veces no con palabras, sino con acciones. Los niños fresas en Morelos traían calabacitas de plástico para pedir dulces o calaveritas. Los menos jodidos, una funda de almohada. Y a los que éramos muy jodidos, una bolsa de Soriana. Bolsa doble para que aguante toda la... Porque no falta el viejo culo que te da naranjas o mangos o manzanas. Oye, a mí me encantaría. Eso no se hace. Si son ustedes los que dan frutas en Halloween, chinga tu madre. Eso no se hace, ¿eh? Eso no se hace, cabrón. Yo lo apreciaría. Y es que dar dulces. Y ahora de grande ya no vives igual Halloween. Porque ya no te hace ilusión, güey. Ya no estás pensando, ah, ya viene Halloween. Y dices, puta, qué hueva Halloween. Tengo que comprar dulces. Para los niños. Si no van a huevear la casa. ¿Ves? Sí, sí, sí. Ya ves lo mismo. Yo propongo que en Halloween pongamos dulces para los niños. Y para los adultos tengamos... No botanitas, porque eso es provocar que engorde la gente. Que tengamos cervezas, shots de tequila, líneas de coca, churros de mota. Para que los papás aguanten la chinga y abajo. Me vas a pedir dulces, ¿no? Mi hijo agarra tus dulces y yo acá mismo. ¡Uuu! ¡No se que te casas, ya vas bien contento, güey! Ha subido de nivel rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oh, ya es Halloween! ¡Nos vamos a poner hasta la madre! Y hay días más alegre, creo yo. Una idea nada más. No estoy diciendo que lo hagamos. Una idea nada más. Lo de los shots de tequila. Qué chido que sí contestaron. Primero déjeme dar un aviso. Gente de backstage, está prendido su micrófono, pendejos. Ya salió este pendejo. ¡Chinguen a su madre! ¿Cómo ven? ¿Te imaginas que salió de allá atrás? Cada que venimos nos pasa algo lindo. Puede ser. Nos han tratado muy bien. Mi primer show en Jalisco, que ya hemos recorrido un buen pedazo de Jalisco. No tanto, porque es un chingo. Nadie me avisó que era tan grande Jalisco. Como que en el mapa no se ven tan grandes los estados, ¿sabes cómo? Y te dicen, vas a ir de aquí a acá. Y tú, ¡ah, está ya volada! Y luego... Ya en carreteras a otro pedo hemos ido a Tepatitlán. Hemos ido a San Juan de los Lagos. Hemos ido a Arandas. Hemos ido a... ¿Dónde chingas más fuimos? A Miami. No, decimos Jalisco, güey. Y el primer show fue en Chapala, en Ajijic, para 37 personas. Ese fue mi show. Sí, 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 estuvo chido. Me la pasé muy bien, pero en ingresos. Quitando aviones y hotel, venir a hacer show a Ajijic me costó 8 mil pesos. ¡Wow! Fue el primer comediante que pagó por venir a hacer show a Ajijic. Y ya después hicimos el Teatro del IMSS. Y ya después hicimos 3 galerías. Y luego, empezando este año, hicimos 7 galerías. Y ahora otros 4 galerías. Quisiera agradecerle, Raza de Guadalajara, de Zapopan y alrededores. Gracias por todo ese cariño. De verdad que no lo merecemos. Muchísimas gracias. Ojalá... Me da cosa porque el show estaba más o menos, güey. Entonces digo, ¡oh! ¿Se merecen algo más? No falta el que te dice, no vamos a celebrar eso porque somos mexicanos y es una costumbre gringa. No, creo que es una costumbre celta, viene de más lejos todavía. Y no falta el que te dice, hay que celebrar mejor el Día de Muertos, ¿no? Con ofrendas y calaveritas. Me gusta mucho. No sé qué van a poner en mi ofrenda el día que me muera. Porque pones lo que le gustaba comer al muerto, ¿no? A mí me gusta comer un chingo de cosas, güey. Va a ser una ofrenda de su puta madre, ¿no? Chocolate, pan dulce, enchiladas suizas, una nalgona, cosas así por el estilo. Una nalgona. Estuve en Los Ángeles y fuimos a los Estudios Universal y tiene una atracción que es The Walking Dead, de la serie. Y son puros zombies. Y yo venía con mi vieja y adelante de mí venía una parejita de jóvenes, no sé, de 20, 21 años, no sé de calcular edades. Habían muy morros. Y estos güeyes no se asustaban de nada. Yo venía culiadísimo. Hice un cuarto oscuro, bueno, varios cuartos oscuros y de repente hay como descargas eléctricas y de repente en una reja te sale un pendejo vestido de zombi. Y yo en cada vez... Y me desmayó. Esa risa nerviosa de... Y hasta ahí dices, nada más fue el susto. O sea, huevos, ¿qué más? Los morros nunca se asustaron, güey. Y digo, ¿qué pedo? ¿Ha cambiado tanto, la neta? O sea, ya nada los asusta, hay que hacer... Nosotros nos asustamos increíble. De hecho, ver una peli con Carmen de miedo es que te asuste más la reacción de Carmen que lo que está pasando en la pantalla. Porque a lo mejor tú ves un susto en la pantalla que más o menos te esperas y haces como así. Pero claro, en el milisegundo después tienes la garra de Carmen rompiéndote la carne y chillando pero con la boca abierta. Yo soy así de... Entonces, claro, a ti te para el corazón porque tú lo que no te esperas nunca es la reacción por una tontería que acaba de pasar. Sí, porque además es cierto que soy muy exagerada en los sustos más mínimos o el cuando se gira y de repente no hay nadie. No, no, no. Sí, es muy exagerada en general. Pues es que no te lo esperas y hemos llegado a quitar películas. Estamos aquí viendo una en el salón y la hemos llegado a quitar de miedo. Porque claro, encima vivimos en el campo, no hay vecinos, no hay nada por aquí. La casa es bastante grande y oscura cuando es de noche. Entonces, claro, nos ves a nosotros... Somos unos cagaos. O sea, nosotros cae el sol y nos ves cerrando como 10.000 puertas, pestillos, llaves, pasas... De la pulga, ¿no? O sea, de papá, papá. Sí, sí, rejas en todas las ventanas. O sea, nos hicimos como un fuerte, ¿sabes? Porque... Sí. Hostia. De hecho, una peli que acabamos viendo con unos amigos, porque ella nos daba un cague tremendo, pero la queríamos ver, fue La autopsia de Jane Doe. No sé si tenéis Amazon Prime, pero os la recomendamos. Sí, que hazlo. La pusimos y en cuanto empezó, como los 10 primeros minutos, nos cagamos vivos, apagamos la tele, en plan, de esto no lo podemos ver solos. Así, literalmente. Y lo acabamos viendo con unos amigos, porque si no, vamos. Así que cuando hagamos la serie que tenemos pensada hacer aquí con vosotros, de terror, lo vamos a pasar... Sí, sí, mientras están los focos y grabando con vosotros, medio bien. Pero luego, la mente te juega malas pasadas. Yo, por ejemplo, estoy así acostado por la noche, está todo oscuro, y yo, en mi mente está pensando que hay alguien mirándome, ¿sabes? O cosas así, muy extrañas. Luego, hostia, o sea, para ir al baño yo cojo el móvil con el flash. Sí, o aquí doy fe de que algún día, muy cagado, me ha levantado... Pero eso es un día al año, un día al año. Sí, 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 un día al año, pero eso ha pasado. Me ha levantado y me ha dicho, cariño, ¿me acompañas al baño? Si vivieseis aquí, lo haríais también. No, pero es que tú piensas lo siguiente. Hay veces que tu mente perturba la realidad cuando estás dormido. Entonces, yo a lo mejor no me pasa casi nunca. Pero algún día tengo una pesadilla en la que estoy sufriendo una barbaridad y del propio susto dentro de la pesadilla me levanto. Entonces, en ese momento, pues, te tengo que pedir ayuda, ¿sabes? Es en plan, ¿alguna vez no te he dicho que he tenido una pesadilla en ese mismo momento? Sí, sí. Ay, Dios. Nuevas casas del terror. Yo recuerdo de niño las ferias de pueblo, güey, y la casa del terror era una mierda, la casa del terror, o sea, era un cuarto oscuro, de repente una luz con una pintura bien fea. Te culeabas, güey. Yo propongo que hagamos nuevas casas del terror con cuartos que asusten al que sea, güey. Imagínate una habitación bien iluminada que dices, tú, esto no da miedo, no mames. Pero está López Obrador. López Obrador, me suena mucho. ¿No es el presidente de ahora? Sí. ¿Sí, no? ¿Sí? No. Sí. López Obrador. Es que como solo ponéis las siglas todo el rato, lo abreviáis todo, ¿sabes? Sí, López Obrador, sí. ¿Sí? Con una bandera le dice, felicidades, señor presidente. Ah, vale, vale, mira, mira. Eso da miedo, güey. No, pero creo que no era el presidente ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, vuelve atrás. Esto es súper viejo. Y el presidente desde hace poco, que antes estaba Peña Nieto. Claro. Entonces, creo que, o sea, la acción de terror es que él se convierte en presidente. ¿Really? Los insos lo vaticinaron, ¿no? Pues es rollo eso, ¿sabes? Como no es ahora el presidente, vamos a estar... ¿Puedes googlearlo en un momento? A ver, voy a googlearlo en un segundo. Disculpad aquí la interrupción. Yo siempre he visto las siglas del nuevo presidente. No, no, lo busco yo, lo busco yo. López Obrador, Obrador, aquí. Andrés Manuel López Obrador, claro, AMLO, que es lo que vemos siempre. ¿Sabes? AMLO, ¿sabes qué es lo que...? Sí, presidente. Ah, pues. Y empezó en 2018, por lo tanto, no... Vale, vale, vale. Y se acerca un señor con una bandera y le dice, felicidades, señor presidente. Eso da miedo, güey. Te digo otra peor, imagínate un cuarto oscuro, una silla, una sala luz sobre esa silla. Y en esa silla está sentada tu vieja. Y tiene tu teléfono... Desbloqueado. Esa no me da miedo. Con el WhatsApp abierto. Y te dice, ¿quién es Perla? Y tú... Literalmente, nosotros ni nos miramos en móvil ni nada de eso, en plan tal. Pero el reconocimiento facial, tenemos las caras de los dos en los dos móviles. Porque utilizamos los dos móviles muchas veces para Instagram. O para trabajar de cosas, un drive, un documento, tal. Y está todo... No sabemos las contraseñas de ambos y todo. Y todo se desbloquea con la huella de los dos, etc. Pero no es por un tema de vigilar ni nada por el estilo, sino es por un tema de practicidad. Porque hay veces que yo utilizo su móvil como si fuese el mío y viceversa. No sean celosos, eh, chicos y chicas. He intentado... ¿Qué pasó? Tranquilos, sujetos, tranquilos. ¿No ves? ¿No? Abre los ojos, güey. ¡Qué troll! Si volteo atrás de los ojos cerrados y la mano aquí adelante, ¿cómo chingados vas a ver? No, que el de la luz la anda cagando, chavos. Si te mamaste, le está echando la luz a la gente en la cara. No vean, yo no vi el show, chinguen a su madre. Así, ándale, en un color más cálido, eh, qué puto sonó. Total, me la saco. No, ¿qué chingas estaba contando? Que, a eso me refiero, he intentado madurar. Ya estoy casado y tengo hijos y no he podido madurar. Me he metido en problemas por cosas que he dicho. Siempre te da miedo eventos privados, por ejemplo. Yo me acuerdo uno de los más complicados, un evento para puros señores en Chipinque que cagaban lana. Y yo preocupado, ¿qué chingado les voy a decir? No tengo nada en común con estos cabones. No les puedes decir, el pinche, el camión vale madre. Te van a decir, no sé, nunca me he subido a uno, ¿no? ¿Qué te digan? ¿Qué pedo con el dólar? Y yo, está con madre, o entre más que esca, ¿no? Oye, mi jefe en la chamba, yo soy mi propio jefe. Ah, chinguen a su madre. No tengo nada que decirles. No sé qué haga la gente rica. Me imagino que se sientan en su casa a contar dinero. Y dicen, ah, soy rico. No sé, mamá. Porque es lo que yo haría si fuese rico, ¿no? Tuve un evento para una comunidad, una parroquia, pero no fue en la parroquia, fue en un club, no iba a decir club de leones, no quiero decir publicidad. Fue en un salón de felinos. Y yo no sabía que era pura gente de iglesia y hasta padrecitos sabías, seminaristas y la chingada. Ay. Y yo conté mi chiste, el del sacristán. Que no lo hemos escuchado, ¿no? El monólogo sacristán no lo hemos visto. Yo creo que no lo conocen, vean YouTube, culos. Vean YouTube. Lo veremos, ¿eh? ¿No lo recomendáis? Yo creo que obviamente lo vamos a ver igual, ¿no? Quienes no saben de qué hablo, es un chiste. Chiste slash monólogo. Muy viejo. En el que digo cosas que pudiera ser que algún creyente se ofendiera. Y claro, ayer. Y tengo una cosa. Ningún padrecito y ningún seminarista me lo hizo de pedo. Es más, yo vi a los tres padrecitos tan cagados de risa. ¡Ah! ¡Qué guay! No sé si porque son tan inteligentes que entendieron que es un chiste, o a lo mejor se acordaban y, ¡ah, sí es cierto! No sé. ¡Ah! Dios. No sé cómo se dan chistes, pero... ¿Cómo nos captó? El problema fue una señora que se acerca al final del show y yo te lo juro que pensé que quería una foto. Sí. Yo también, buen pedo, ya estoy sonriendo y esperándola. Y no, viene a hacérmela de pedo, ¿no? Y dice, óigame, peladete. Fue la primera vez que alguien me ha dicho peladete y última. ¿Qué significa peladete? Me cayó gorda, que pinche vieja, ¿por qué me habla así? O sea, le dije, no, te conozco, culera. Primero, preséntate, sí. Y ya luego me la haces de pedo, ¿no? Llegó con las madres. Me dijo, no porque usted sea ateo, tiene derecho a burlarse de la iglesia católica. Le dije, cállese el hocico, primero que nada. Segundo lugar, ¿quién chingados te dijo que soy ateo? Claro. Soy católico, apostólico, romano y mariano, mis hermanos. Sí, señor, y de veras, de los que saben razar el rosario, ¿no? Esos que nada más le hacen a la mamada, ¿no? Bola chica, bola chica, bola grande, bola chica, bola chica, bola. Pero sí pensé los misterios y todo el pedo, todo. Yo sí, en el cole. Y le dije, pero esto es un show de comedia, relájese. Y me di cuenta que soy creyente y respeto a todas las religiones. No me importa de qué religión seas, ¿eh? No me importa incluso si eres ateo, esto es un show de comedia, nada más. Respeto a todos, cristianos, islamistas, no he conocido a ninguno, pero no. Es puto miedo, ¿no? Pero respeto a todas las religiones. Solamente, me he tomado una libertad. Soy católico, pero yo jamás te voy a intentar convencer de que te hagas católico. Jamás. Porque yo tengo mi fe, pero nunca abro los hicos diciendo que los católicos seamos los más chingones. Nunca. Me da mucho miedo morirme y estar equivocado. Llegar al cielo y que San Pedro me diga, tú no puedes pasar. Y ponerme mamón, de que puñetas. Soy yo. Soy católico, güey. Somos de los mismos. Y que me diga, por eso, esa no era la buena. Y yo, no mames. Y preguntar, ¿cuál era la chida, no? Encampador de serpiente. Y que me digan testigos de Jehová. ¡Dópame! Imagínate. Qué miedo. Cuántas oportunidades dejé pasar, güey. Siempre llamando ahí a la puerta. No quiero estar afuera del cielo, así en la reja, todo cagado. Viendo a los de adentro. ¡Ah, chingale a su madre, todos los de adentro! Y lo voy a rogándole. ¡Testigos! ¡Testigos! ¡Puedo pasar! Que me digan, no, ¿qué se siente, ojete? No hay nadie, venga mañana. El karma es su máxima depresión. Solamente una que no ha aprendido a madurar. Y no ha aprendido a respetar. ¿Cómo? ¿No se oye? ¿No? ¿Cómo chingados contestan? A ver, el audio, la gente de los lados parece ser que no escucha. Si tan solo hubiéramos hecho una prueba de audio hace cuatro horas, chingada madre. Les decía yo que hay una religión o creencia que no he podido aprender a respetar al 100%. Porque soy de pueblo, no creo mucho en ese pedo. Los que creen en los horóscopos y esas mamadas. No puedo, güey. Sorry si hay alguno. Sorry, no puedo. No creo en eso porque los horóscopos son muy tramposos, ¿no? Porque te dicen, por ejemplo, usted es mi amigo, el de camisa blanca que está rascándose el huevo. ¿Cómo te llamas, hermano? Orlando. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Tauro. Ok. Te voy a decir cómo son los Tauro y tú me dices si tengo razón. Sí, tú no sirves porque yo también soy Tauro. Vamos a ir con otro más. No, a ti sí te conozco. A usted, mi hermano, el de barba. ¿Cómo te llamas? Adrián, ¿qué signo eres? Tauro. Venga, tu madre. Géminis. Ok. Te voy a decir cómo son los Géminis. Tú me dices si la tiene, ¿sale? Los Géminis son gente bien tranquila. A menos que le cagues el palo. ¿Es correcto? Y son buenos para coger. ¿Te fijas cómo ni de pedo me va a decir? No, la verdad no. Así son los horóscopos. Así es. De que, ah, sí, los Tauros son bien chingones. O te dicen por las buenas son a toda madre y por las malas son bien ojetes. ¿Quién no, güey? ¿Ok? Hombre, eh. Me enferma esa gente, güey. No creo que los astros decidan qué tan culero puedes llegar a ser. Yo tenía una nalga, una amiga, una amiga. Una nalga. Que creía mucho en ese pedo, ¿no? Estaba obsesionada con los astros y con las piedras de los cuarzos y traía una pulsera de cuarzos en su puta madre. Y ella, era importante el signo zodiacal. Ella así se presentaba, ¿no? Ya que la conocí, me dijo, mucho gusto, Miriam. Cáncer. Y es como, pero, ¿estás bien? Sobrepeso. No hay nuevas pantallas, güey, nuevas pantallas. No, ¿ya se ha acabado? Eso me ha gustado. Ahora que chingados estamos. Ah, mira, ahí estaba. Ah, mira, ahí está. Ah, esto es un ensayo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo mirar de un lado para otro? Claro que es un ensayo, no hay valentirante. Qué bueno. Eh, 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 eh. Dios, qué difícil es bailar bien. Sí. Te lo dice alguien que de coordinación no entiende. Ya. Yo no entiendo. Sí, y a mí me fastidia mucho esa vieja, ese viejo dicho que, bueno, por lo menos aquí en España es súper extendido, que si bailas bien, eres buenísimo en la cama. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, nunca lo he escuchado en mi vida. Sí, es lo que dicen, ¿no? Que un bailarino, una bailarina, yo, ¿cómo? No entiendo. Que tendrá que ver una cosa con la otra. Sí, saben dormir mejor, ¿no? Esa es la preferida, que son buenos para coger el sueño rápido. O para coger la secada. De lo cansado que es. Bueno, sois extraños. Si os ha gustado este vídeo. Exactamente. Dale a like. Suscribiros y dejadnos los comentarios que queráis y que creáis oportunos. Y también nos vemos por Instagram, un poquito más del día a día. Y hasta pronto. Soy extraño. Uy, me rojo la teca. Quiero comer. Ahora te lo dedico.